Música Hola a todas mis estrellitas, que tal, como estáis? Bienvenidas un día más a LC Nidabelir, vuestro canal de moda y bellezas Es que es la primera vez que estás con nosotros y te gusta lo que ves, te invitamos a que te suscribas, activas la campanita para no perderte nada de todo el contenido que tenemos para ofrecerte Hoy os traemos un vídeo que sin duda os va a encantar, se trata de blusas de moda para el 2022, blusas de moda 2022 de la moda 2022 chicas, así que vamos allá Como podéis ver chicas, en todos los outfits, vamos a encontrar una amplia selección de blusas de todos los estilos y de todos los tipos que van a ser tendencia en el 2022 Que se están rumoreando en las casas de moda y en las street style, ¿vale chicas? Todas estas blusas 2022 chicas son e impera en ellas la comodidad, ya que vienen siendo más bien blusas holgaditas, blusas amplias, hay para todos los gustos, ¿vale chicas? También hay algunas ajustadas, etcétera, pero por regla general suelen ser como holgaditas para que las llevemos por dentro del pantalón, dentro de la falda, etcétera Como más nos guste, una de las nuevas tendencias también que viene pegando muy fuerte es la de llevarlas anudadas, con llevar el pantalón y justamente la cinturilla, llevarlas anudadas También chicas van a estar muy de moda las blusas que son crop boost blusa, ¿esto qué quiere decir? Pues en las blusas de moda del 2022 imperarán también las blusas con las mangas estilo bastante anchitas, chicas, esas blusas que tanto nos gustan, las blusas corsarias, ¿vale? Pero que van a ser más bien cortitas, van a dejar de ver el vientre Y si tú no eres una de las chicas, sabes que les gusta enseñar el vientre, pero te gusta un tipo de blusa de estas, no hay problema Ya que puedes optar por ponerte debajo alguna camiseta ceñida o alguna blusa un poquito más amplia jugando con dos texturas En toda esta selección de blusas de moda del 2022, chicas, se puede comprobar que hay blusas para todos los gustos, ¿vale? Y de todos los colores Aquí puedes encontrar esa blusa del 2022 que sea la que a ti te guste, ¿vale? Esta es una de las prendas, las blusas son una de las prendas más recurridas por las mujeres Dado que se puede utilizar tanto para salidas casuales como formales, incluso para un día de trabajo en la oficina Otro de los estilos que va a estar muy de moda, chicas, son las blusas que son transparentes, ¿vale? Así como las blusas que llevan grandes lazadas Unos lazos bastante grandes Por lo que yo, personalmente, chicas, con este tipo de blusas Las blusas de lazadas, las que llevan a lo mejor las mangas con volantes y cosas así No recomiendo ningún tipo de collar, ya que quedaría un outfit superior bastante cargado Por lo que si vosotras vais a llevar una blusa de estos, os recomiendo un pendiente ya sea grande o pequeñito Pero que sea más bien pegado a la oreja Por el contrario, si tus blusas ideales, son las blusas de corte marinero Con el cuello marinero o con los hombros al aire, blusas de estas campesinas, etc Con esas blusas, sí que recomiendo, chicas, llevar un pendiente bastante larguito Pendiente bastante largo Y si es que decidís llevar algún tipo de cadena Que sea una cadena minimalista Finita, con un chan pequeñito o algo así, ¿vale, chicas? No un gran collar Porque este tipo de blusas suele llevar como los plieguecitos, los volantes En la zona de los hombros, la zona superior del pecho, etc Entonces crearíamos como una sensación como bastante agobiante, bastante cargada, ¿vale? Con tantas cosas Yo, mi recomendación es que os pongáis un pendiente largo, pero finito, ¿vale? Porque va a quedar como muy delicado También os recomiendo que con este tipo de blusas, llevéis la melena hacia un lado O llevéis a lo mejor una trenza de espiga, una coleta alta, un moño ¿Por qué? Porque esto va a estilizar todo lo que es la zona de los hombros y del cuello Haciendo cuello de cisne En esta amplia selección de moda 2022 Y en concreto de blusas de moda de 2022 Podréis encontrar la blusa que más os guste Y la que más se adecue a vuestro estilo Aquí yo os he dejado unos diseños, ¿vale? Os he dejado como unos outfits Pero no por esto tenéis que seguir este outfit al pie de la letra, ¿vale? Como siempre os digo, los outfits que yo dejo son de inspiración O sea que podéis a lo mejor coger alguna blusa de estas blusas 2022 Que estamos viendo a lo largo del vídeo Y la podéis combinar con otro tipo de pantalón o de falda Según vuestra preferencia, ¿vale? También la podéis llevar con un peto, con un overall, etc. ¿Vale, chicas? Otra de las blusas que van a estar muy de moda son las blusas oversize O sea, las blusas que son bastante grandotas, ¿vale? Y bastante anchas Este tipo de blusas, digo, no lo recomiendo que lo llevéis en plan suelto Así sin más chicas Porque crearía como una sensación como de más robustez O sea, de kilos de más que no tenéis Entonces recomiendo que si vosotros, vuestra preferencia es este tipo de blusa Que le hagáis un nudito o que la llevéis sujetada parcialmente En el centro de la cintura o debajo del pecho Por algún tipo de cinturón que también se llama mucho así, chicas Y con lo que es el cinturón colgando, etc. Esto le dará como una sensación ajustadita Y os creará la figura de reloj de arena Y bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy Os invito, chicas, a que en la cajita de comentarios Me dejéis cuál de todas las blusas ha sido la que más os ha gustado Si es que vosotros tenéis pensado algún tipo de blusa de esta O alguna combinación que yo no haya dejado O simplemente si necesitáis algún tipo de asesoramiento O saludarme solamente, os animo a que dejéis un comentario Y lo hagáis, ¿vale? Espero que el vídeo os haya gustado tanto verlo Como a mí me ha gustado crearlo Y si es así, espero que me regaléis un like Os invito a que os suscribáis y activéis la campanita Para no perderos nada de todo el contenido que tenemos para ofreceros También os invitamos a que nos sigáis en redes sociales Para no perderos nada de todo lo que viene de cara a la moda 2022 Sin más dilación, yo me despido de vosotros hasta el próximo vídeo ¡Adiós!